hoy te voy a hablar del santo del amor el llamado santo del amor nació en lisboa portugal en 1195 y fue bautizado con el nombre de fernando por lo que en realidad sería fernando de portugal a los 17 años ingresó al monasterio de los padres agustinos con el deseo de ser misionero pero cuando viajó a áfrica se enfermó porque dios tenía otros planes para él más tarde cuando tenía 25 años el ejemplo y martirio de un grupo de franciscanos en marruecos lo entusiasmó para ingresar a la orden recientemente fundada por san francisco ahí fue donde tomó el nombre de antonio en recuerdo de san antonio abad pronto se caracterizó por el don de la palabra su incansable predicación en francia e italia atraía multitudes la tradición menciona que hasta los peces le escuchaban se considera el santo del matrimonio porque en su tiempo las mujeres debían dar una dote al esposo para poderse casar esto hacía que las más pobres se quedaran solteras por lo que san antonio les ayudaba a conseguir el dinero para la dote se le pide que ayude a resolver problemas de pareja porque en cierta ocasión un hombre dudaba que su hijo recién nacido fuera suyo la madre angustiada pidió que antonio fuera a hablar con su esposo y en su presencia sucedió un milagro el pequeño balbuceó y le dijo al hombre tú eres mi padre antonio lograba que mediante la oración y el diálogo las parejas resolvieran sus diferencias se le adjudican muchos milagros en vida el más conocido es aquel en que una mula se inclinó ante la hostia consagrada para enseñar a su incrédulo amo que cristo está presente en la eucaristía en otra ocasión un hombre rico y avaro murió y cuando lo llevaban a sepultar antonio gritó que aquel cuerpo no tenía corazón porque siempre había estado apegado a las riquezas admirados los asistentes abrieron el cuerpo y efectivamente comprobaron que no tenía corazón más tarde lo encontraron junto al cofre de sus riquezas malavidas por lo que el santo recordó donde tengan su tesoro ahí estará su corazón por esta razón se le invoca para encontrar los objetos perdidos en varias ocasiones antonio pudo ver al niño jesús en sus brazos el santo murió en padua siendo muy querido y con fama de santidad a los 36 años el 13 de junio de 1231 fue sepultado en ese mismo sitio donde se le construyó una hermosa basílica a pesar de su corta vida su vida de santidad se le construyó una hermosa basílica en la santidad y sus milagros le convirtieron en uno de los santos más populares poco después de su muerte una joven fue a la iglesia donde se venera su cuerpo para pedirle ayuda para la dote mientras hacía oración escuchó en lo alto del templo la voz del santo ella miró hacia arriba y vio que san antonio descendía cabeza abajo para bendecirla y pedirle que fuera a una dirección ella fue al lugar indicado y ahí recibió la ayuda que esperaba desde entonces en algunos lugares la religiosidad popular ha hecho que los fieles recuerden aquel momento colocándolo de cabeza para hacer una petición hasta el día de hoy su lengua permanece incorrupta a san antonio se le festeja cada año el 13 de junio que él te ayude a vivir el verdadero amor y ¡Suscríbete!